...de la defensa del patrimonio, no la privatización y concesión de las zonas arqueológicas y esto tenemos tanto en Tipón como también allá en Oropesa y otras zonas más. Así es. Sí, rector, en efecto, yo soy consciente de que esta ley es atentatoria de nuestro patrimonio. Nos hemos reunido y bien salió esta norma con todos los alcaldes provinciales conformantes de la fancomunidad de Minsky y hemos sacado un promocionamiento rechazando esta normalidad. Nosotros nos vamos a sumar a este paro en la provincia de Quisipián. El día de hoy a las 5 de la tarde tenemos una reunión y seguramente este tema también se va a abordar definitivamente para sensibilizar y hacer un paro. Nosotros tenemos Quinalda, Hector Geológico Hermoso, tenemos Tipón, tenemos otros atractivos turísticos como Chiquibosco, en Cagatillas, tenemos también gestión como de Barba y definitivamente no vamos a permitir de que se le presenta ahí la 1-28-5 y aquí está, que propicia la privatización de nuestros monumentos arqueológicos. Entonces, estamos nosotros con toda la fuerza para sumarnos en esta lucha también. Así es, y acá nuestro colega Labores de los Sabos de Visión Política, Freddy Jiménez, también tiene algunas interrogantes en este contacto telefónico con el alcalde Quisipián Chulcos. Efectivamente, señor alcalde, muy buenos días, Freddy Jiménez. Quería consultarle sobre, nos detallaría más bien la información sobre la reunión que usted va a sostener con los hermanos ronderos allá en el centro poblado de Tienqui. La agenda que ellos están elaborando es seguramente para manifestar un apoyo hacia su persona y de repente hay algún tema más pendiente que usted tenga conocimiento. Permanentemente se está consolidando, siempre han sido organizaciones sociales, siempre han sido de la voluntad de las comunidades, pero poco a poco se han ido corporalizando. Ya, ahora, cada organización y los dios de cada comunidad y inscritas organizaciones de justos públicos, y hoy se va a hacer también la entrega de esos documentos a cada organización de dones campesinas. Entonces, atravesando esta actividad, es que nos visitó el cliente ayer por la mañana el presidente de Dones campesinas de la red de Kishikanchi, preocupado, mostrando su personalidad, pidiendo de que sea una gran organización. Yo lo que he hecho es llamar primero a la cárcel, para que ya no sé que esto se va a resolver de buena forma. Entonces, si lo más, bueno, nos sienta muy, muy preocupados. Entonces, me están haciendo llamar para que... Señor alcalde, por otro lado, la denuncia que se ha hecho en su contra y en contra de él, profesor Izardo Ángeles, ¿en qué tiempo fue hecha esta denuncia? ¿Durante el proceso electoral municipal? ¿O mucho antes ya existía esta denuncia sobre este tema? Mira, en las comunidades particularmente se convirtió en el año 2004, el año 7 y el 30 de junio del 2004. Yo postulé a las elecciones municipales en el año 2010, en el año 2010, en mi candidatura en el año 2009. Y bien, en mi candidatura en la provincia de Kishikanchi, al mes de antes de esta denuncia, al mes de haber lanzado mi candidatura en el año 2010, como candidatura en la provincia de Kishikanchi, que tengo esta denuncia que se ha resuelto en primera instancia esta semana. Entonces, este es un tema evidentemente político. O sea, se puso una denuncia por oponer, por fastidiar. Y también debemos aclarar lo siguiente. Primero, se pone como malversación. Yo también me denuncia como malversación. Y la malversación prescribió contando todos los años, incluso los años de incremento por ser funcionario público, que habría vencido el 30 de junio del año 2014, después de 10 años. Así es, en todo caso... Al haber vencido el delito, la denuncia por la malversación, al haber vencido, curiosamente de oficio se cambia la Fiscalía a peculado. Eso también hay que saber. De oficio, de oficio se cambió a peculado. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé. ¿Por qué se cambió? Quizás porque peculado sí no prescribe. ¿O no habría prescrito para esa fecha? Entonces, son cosas... ¿Qué estoy sopesando? No conozco mucho. Bueno, señor alcalde... Bueno, señor alcalde, nosotros también nos solidarizamos ante esta sentencia injusta, por cierto, y creo que el pueblo quispicanchino también, como bien lo ha manifestado usted a través de esta importante organización de Rondas Campesinas, expresa también su solidaridad. Y nosotros deseamos lo mejor en esta siguiente etapa, luego de la apelación que se está dando, que los resultados sean positivos y que la justicia realmente busque y encuentre justicia. Muchísimas gracias, señor alcalde, por esta entrevista, por este detalle de la información sobre el tema que usted en este momento prácticamente lo está viviendo, esta sentencia nada justa. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo y un abrazo a todos los hermanos. Fue el alcalde de la provincia que explica al Churcos, Hilton Amep, que sigue en el...